Oye, ya la gente se ha fijado en el muñeco de tiburón que le dice, cógelo. Mi gente, disculpe, es que como estoy grabando con esta computadora y con la cuestión del internet, me imagino que con lo del apagón de anoche, todavía la cosa está media... Así que vuelvo otra vez a tocar el tema. Estábamos hablando del caso de Carolina. ¿Una legítima defensa? Sí. Aquellos que se están conectando ahora, pues la primera parte de mis comentarios ya está en la parte. Esta es la segunda parte y les pido nuevamente excusas porque, bueno, yo los últimos likes lo he hecho desde esta computadora, no sé qué está pasando. Así que saludos, recendo Quiñones, gente de SIDRA que está en la casa. Quiero ser, ¿verdad? Vamos a delecher, ¿verdad? Para que las personas que ya estaban ahí puedan pegarse nuevamente. Pero ciertamente me preocupa algo y es una preocupación, ¿verdad? Que es que nosotros los que tenemos licencia de armas de fuego, o tenemos o no tenemos, o creemos en defendernos o no creemos, o vamos a apoyar al que se está defendiendo o lo vamos a criminalizar. ¿En qué parte del juego está usted? Y el día que usted le toque, usted quiere que opinen como usted opina, o usted quiere que opinemos como debe de ser, o es usted tan sabio que va a saber cómo desempeñarse en una situación en cuestiones de segundos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para este tipo de conversación? Porque mire, en mi pueblo dicen que con la boca es un mamey, pero con las patacas es un florete. Así que, saludos a la gente de Guayama, si aquí en Guayama lo dicen, ustedes lo saben. Bueno, vuelvo otra vez, para que usted pueda ser justo con sus comentarios, mire, vaya al código penal, vaya al código penal, artículo 25, artículo 25. Cuando se alegue legítima defensa, que es lo último, cuando se alegue legítima defensa, para justificar el dar muerte a un ser humano, es necesario, creer razonablemente, que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida, se hallaba un inminente o inmediato peligro de muerte o grave daño corporal. Eso está reflejado en ese video. Eso está claro en ese video. ¿Qué le dio? ¿Cuántos tiros? 7, 8, 10. Eso no está ahí. En el código ni en la ley 168 dice, usted va a parar a la persona con tantos tiros. Eso no existe. Dice ahí que usted solamente, cuando va a reclamar la legítima defensa, tiene, tiene que estar, este, ¿verdad? Usted tiene que tener agarrado todo el tiempo una sola cosa. Que usted se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o grave daño corporal. Es así. Y el mejor testigo de ese caballero es el video. Es el video. ¿Qué se fue del área? Bueno, su razón extendía. Su razón extendía. ¿Por qué se fue? Bueno, hay que preguntarle, porque yo no sé. Pero me duele y hasta cierto punto me molesta que quieran criminalizar a una persona, primero sin estar allí. Solamente por lo que están viendo. Oye, vuelvo y le menciono, vuelvo y le menciono el caso de Salinas. Estos tres muchachos jóvenes, de buena familia, humildes, estaban allí comiendo, estaban en la barra, dándose unos tragos, dos round pidieron. Dos round. Y cuando pidieron el tercero, su vida cambió. La prensa los convirtió en criminales. Monsalvetes. Hasta que llevaron el toje. Y las cosas cambiaron. Yo no estoy diciendo que en este caso vaya a cambiar. Pero es que yo estoy viendo un video. Yo estoy viendo el video. Y como decían esos muchachos, buscan el video, Ariel, búscate el video, que el video dice la verdad. El video dice que allí nosotros estábamos compartiendo. Y que en ningún momento le faltamos el respeto a nadie. Ahí está el video. Pero la prensa decía lo contrario. Y han creado un issue. Han creado un issue en este país con el video. Vuelvo y le digo, ¿qué pasó antes? Yo no sé. ¿Qué pasó después? Tampoco. Pero si nos paramos exactamente en el video. ¿Qué hay en el video? La prueba que ha de final en corte. Porque no hay más ninguna. Porque aquí no podemos hablar del pasado. Aquí no podemos hablar del presente. Ni del futuro. Aquí tenemos que hablar del momento. El momento en que un caballero lo acecha. Se baja con un bate. Él levanta las manos. El caballero del bate le mandó un batazo. Y él no le quedó de otra que sacar su arma de fuego. Y defenderse. Se montó y se fue. ¿Qué ustedes querían? Que se quedara allí para que llegaran los familiares del tipo. No sabemos si es un caco. No se sabe. Y que se queda allí con las manos agidas. No voy a esperar aquí. No. Él se fue. Sus razones tendrá. Que las explique. Y se tiene un arma de fuego ilegal. Que lo explique. Pues acusalo por el arma ilegal. Pero por el asesinato. Mire. Lo veo bien difícil. Lo veo bien difícil. Y aquí yo sé que va a haber abogado. Que va a decir. Voy a tener eso. Lo que diga. Porque haría unos abogados. No hay problema. No hay problema. Pero el récord está ahí. El récord está ahí. Y vengo ganándole. Desde el supremo. Poquito a poquito lo estoy ganando todo el mundo. En los casos. Como tiene que ser. También he sabido tener dos sacos. Tengo el saco de perder. Tengo el saco de ganar. Y tengo el saco de empatar. El saco de empatar. Ese es bien bonito. Y ese es el que la gente no entiende. Y ese es el que los ignorantes no entienden. Los que se quedaron en la Jai en su ignorancia. Ese es el que no entienden. Porque el de perder todavía no le ha tocado todavía. Pero si analizan el de empatar. Analízalo. Analízalo. A Steven Valga. Steven sabe. Pues Steven conoce el saco de empatar. Y yo te voy a contar una historia. Pero ese caballero del video. Ese caballero del video. Con un abogado. No digo que es un buen abogado. Si eso está ahí. Eso está claro. Que resuelva lo del arma. Si tiene licencia de arma mejor todavía. Estamos especulando el por qué se fue. Pues se pudo haber ido por muchas razones. A lo mejor tenía que ir a hacer compras. A lo mejor tenía que echar gasolina. No sabemos. Tenía que salir de allí. Se fue. Regreso más tarde. Digo, todavía no ha regresado. Porque no sé si ya se entregó. No sé. No he visto la prensa. Pero si vamos específicamente a lo que hay en el video. Oye. El video está claro. El video está claro. Y por último. Y por último. Porque veo personas que están comentando. Mire. Como les dije al principio. Yo no soy abogado. Yo soy el presidente de Codepola. El que se encarga de defenderle a usted. Y yo voy a buscar todos los mecanismos habido y por haber legalmente para defenderle a usted. Y para que usted salga bien. Veo por ahí que la gente dice. No tuvo motivo. Que no tuvo motivo. Que no tuvo motivo. Por favores. Por favores. Pero se nos olvidó todavía la historia del surfer. Que fue un caballero con un bate y lo mató a batazo. Y el surfer no tenía con qué defenderse. Y lo mató a batazo. Pues que quería que se repitiera la historia con este. No. No se repitió. Tipo pues. Se defendió. Se defendió. Y el video habla por sí solo. Se defendió. Ahora. Si aquí los que tienen licencia de arma. Que son bien bravos para pararse en una línea de tiro. Pero yo quisiera saber si son tan bravos. Para estar en la calle. Y sacar un arma de fuego y defenderse. Porque esos pantalones no los tiene mucha gente. Ahí se lo digo yo. Muchos hablan. Pero esos pantalones no los tienen. Yo voy por ahí veo los instructores. Y digo wow como hablan. Yo no tengo ese problema porque mi Jesús me está ahí. En el gobierno estatal y federal. Y la gente lo conoce. Y la gente sabe quién es Ariel Tocher. Y lo que hizo. Y lo que es capaz de hacer. Oh si. Eso la gente lo sabe. Eso está en mi récord. Yo no lo publico. Pero la gente que me conoce sabe lo que hay ahí. Pero con la boca es un mamey. Pero con las nalgas es un florete. Hay que estar en la situación. Hay que estar ahí. Y yo veo mucha gente. Que en esto se ha convertido como que anti-armas. Pero no. No. Vea el video como es. Y póngase en la posición de ese tipo. Póngase usted guiando. Y que una persona lo aceche. Se le cruce en el medio. Se baje con un bate y le entraba a tal a usted. ¿Qué usted va a hacer? Ah déjame llamar al 911. No. Voy a llamar a Titichagua. O voy a llamar al tío Nobel. O déjame llamar a Pacheco. No. No es así. No es así. No es así. Usted tiene que hacer las cosas como son. Si quiere proteger su vida. Que fue lo que hizo el tipo. ¿Qué? Un momentito. Es una emergencia. Yo creo que estoy en un live. Bueno. Este es el hablador Yamil de Laigat. Ah. Yamil. Sí. ¿Dónde estás? Yo estoy en la universidad interamericana. ¿Al qué? Frente a la universidad interamericana. En la Intel. Ah no. Pues sigue como si fuera. Sí. Como si fuera para rollo. Y el así. Y el. Ah no. Pero real. Yo estoy aquí esperando. Para rollo. Y la 748 es el derecha como si fuera para la playa. Ok. Vale. Ok. Bien. Muy cierto. Hay que estar en la posición Tienes muchas razones Pero es que es la realidad Hay que estar ahí Hay que vivir el momento Para saber lo que usted va a hacer Lo que pasa es que mi pana Todo el mundo es bien fácil Sentado acá Tito tira Dale dale Gol batea Sácala por el centro Roberto Vetearlo tú Y Tito Asito es barata Y me están pidiendo Que siga dando cantazos No papi Desde las gradas cualquiera Cualquiera Desde el dogao Cualquiera le dice Pichea o sácala Si Así es fácil Así es fácil Pero estar ahí En la situación de ese tipo Jugándose la vida y la muerte Él se defendió Y mire Sea justo Sea justo Ve el video Y quítese esos sentimientos De anti-arma Que usted pueda tener Mire el video Y analícelo Y analícelo Y vaya al código penal Le hace el código penal Analícelo Analícelo Y a coño Ariel tiene razón Ariel tiene razón Y me preocupa algo Me preocupa algo Que esa misma actitud De anti-arma Es la que nos jode Es la que nos jode en la legislatura Esa misma actitud Anti-arma Es la que nos es barata En la legislatura Si ese empeño Si ese empeño Si ese coraje Que usted tiene Como anti-arma Lo revierte Yo le garantizo A usted una historia Diferente Con las leyes De armas En Puerto Rico De verdad Pero yo sé Que tú no estás preparado Para este tipo De conversación Es bien difícil Para ti Si Ayer se lo dijo Un periodista ¿Tú tienes licencia De hermano? Difícil mano Difícil que puedas entender Que yo Lo que hago Es luchar Por tu derecho Difícil de entender Para ti Que yo lo que quiero Es buscarte más beneficios A ti Es bien difícil Pero por eso Es que tenemos El nuevo Usted sabe Que en Codepola Este es el eslogan Que dice Todo comienza aquí Y ahora te tengo que decir Es que si estás allá Y miras para la derecha Y miras para la izquierda Y no te dan nada Aquí una gran familia Esperando por ti Haz el bien Y no mires a quien Voy a estarle a todos ustedes Espero que ya les haya llegado la luz Al que no le llegó Tranquilito Que Luma Está trabajando con eso Mami Bendición